Muy buenas a todos titanes, estamos aquí un nuevo vídeo de This Light Como si no, por dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás y activar la campana para no perderte un solo vídeo Tienes la descripción en todas mis redes sociales, tienes el Discord para unirte y encontrar más gente para jugar, hablar y demás Por ahí voy comentando cosillas, no me acuerdo de decirlo en el anterior vídeo, pero bueno, no pasa nada Y también como veis, ahora mismo en el vídeo mejora un poco lo del overlay porque ahora tenemos fondo animado alrededor de lo que viene siendo del juego Que realmente es un poco tontería, pero oye, algo es algo, ¿no? Así que nada, hoy os traigo un vídeo sobre los Abidimom, ¿ok? Voy a enseñaros de cómo se consiguen, cómo funcionan, en qué gastarlos y demás, que sé que hay mucha gente perdida Y aparte, y aparte, os digo un nuevo código que tengo por aquí apuntado, ¿vale? Para enseñaros el código, que sería este, que lo vamos a canjear ahora mismo Para canjear código seríamos arriba del perfil, ajustes, servicios y abajo tenemos código de regalo Y aquí lo ponemos, sería este Dislight, D mayúscula y latina, S, L, Y, T, E, Y, T mayúscula, B mayúscula, 50 y K mayúscula Y esto nos daría 10.000 monedas de oro y 50 jefas No está mal, no es una locura, pero está bastante bien Aparte, hoy os voy a enseñar a canjear Mira, esto es nuevo, por eso me sale aquí en nuevo, ahí está Hoy voy a enseñar a jugar al juego también en PC, ¿vale? En ordenador, que mucha gente me pregunta y tiene dudas, así que luego os subiré un vídeo sobre eso Ok, primero de todo, ¿dónde conseguimos los Abidimom? Los Abidimom se pueden comprar en la tienda Muchas veces salen aquí en la tienda, al lado de los Starimom Por ejemplo, tenemos aquí un Abidimom raro, de 3 estrellas Es una cosa importante que sepáis que los Abidimom de 3 estrellas Sieven para los personajes de 3 estrellas Los Abidimom de 4 estrellas para los de 4 Y los Abidimom de 5 estrellas para los de 5 Es decir, no podéis utilizar, como en los Starimom Que utilizáis, por ejemplo, los de 3, los subís a 4, los utilizáis y bla, bla Aquí no es así, ¿vale? Entonces lo tenéis que llevar así tal cual, ¿ok? Tenéis que utilizar los Abidimom para cada uno Para el correspondiente, digamos Porque no os merece la pena y como veis no se pueden subir O sea, no se pueden subir de nivel los Abidimom Como estáis observando Simplemente sirven para esas estrellas, ¿ok? Entonces, bueno, los conseguimos en la tienda Hay diferentes tiendas donde se pueden comprar Ir comprando los Abidimom Luego, bueno, os recomiendo comprarlos de 4 en adelante 4 o 5 estrellas los de 3 Bueno, igual tampoco os recomiendo tanto comprarlo en la tienda Luego en la historia al farmear Tanto en la historia como farmear En lo que vienen siendo las pruebas Etc, etc, etc Vamos a ir consiguiendo Tenemos para conseguir el milagro infinito en la torre Tenemos para conseguir también un pedazo Tenemos para conseguir según avanzamos la historia también También aquí tenemos diferentes misiones Que podemos ir completando con diferentes, digamos, rangos de dificultad Como veis, si nos dan Abidimons muy raros Por ejemplo, yo todavía no me he puesto a acabar esto de la historia Porque estoy haciendo otras cosas para prepararos unos vídeos Igualmente, ya os digo, os lo traeré Y bueno, pues aquí también tenéis para conseguir Abidimons Aparte de Stanimons Y aquí, bueno, pues también se pueden conseguir más todavía en los Logros O sea, se pueden conseguir relativamente fácil Pero son todavía más raros que los Stanimons, ¿vale? Os van a resultar escasos Por lo tanto, hay que elegir con sabiduría A cuál Esper, o sea, a cuál personaje le dais los Stanimons Porque si no lo vais a liar muchísimo Son personajes, o sea, son recursos limitados Por ejemplo, de 3 estrellas Un personaje muy bueno para darle los Stanimons Sería Champú Champú es muy pero que muy buena para darle los Stanimons Porque realmente es un personaje O sea, es un Esper que te sirve para hacer de support Que es una locura O sea, realmente aguanta una locura Curra una locura Está muy pero que muy bien, siendo sincero Está muy 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 bien Vamos a darle la resonancia a esta Vamos a darle el último dupe Ahí está, ya está full Está full dupes ya Si no me equivoco Vamos a dejarle esto así Ahí está, perfecto Y con esto Champú ya estaría full Ya simplemente faltaría subirle con un Stanimon a 6 estrellas Y ya no podría subirla más De 3 estrellas Champú está muy bien Ya os digo Está muy pero muy bien De 4 tenemos a Long Mian Que Long Mian la verdad que renta bastante Para el PvP Como veis lo tengo maxeado yo Con todas las habilidades al 5 Vale, ahí lo veis Todas las habilidades al 5 Que esto es el máximo Ya veis que realmente lo que hace Suas habilidades es Darnos ventajas extra Esto está muy pero que muy roto O sea, fijaros que en el nivel 2 La cobración aumenta un 90% En el nivel 3 un 100% Y en el nivel 4 reduce un turno La reutilización Ya veis que es que se nota muchísimo Esta está maxeada Porque es de la que más renta de 3 para mí Luego tenemos pues a Long Mian Que también está maxeado Que está para PvP Es Dios Tema de 5 estrellas Pues obviamente Neza o Wukong El que tengáis Os renta bastante subirlo Xali también Bueno pues no la tengo subida Porque obviamente no tengo más Pero no está mal realmente Aunque yo subiera el DPS antes Neza O Wukong El que tengáis Y luego también renta muchísimo Gabriel Subirlo O sea, Gabriel subirle aquí las habilidades Rentan muchísimo pero muchísimo De 4 estrellas La arquera no está mal realmente Para el tema de los bosses O un boss y demás no está mal Aunque yo tampoco todavía lo gastaría Porque por ejemplo hay personajes como Katerina Que me tocó hoy Que está rotísimo O sea, fijaros esto Da inmortal, ¿sabes? A todos los experts durante un turno Esto para PvP Y para algún boss puede estar muy muy roto Entonces bueno, pues hay que saber elegir Igualmente os traeré dentro de poco Espero Una tier list actualizada Porque la tier list esta que vimos al principio Después de llevar unos cuantos días jugando La verdad que hay bastantes cosillas que cambiar O sea, hay unas cuantas cosillas que cambiar De la tier list esa que vimos por internet Y las cambiaré No os preocupéis O sea, traeré una tier list hecha por mi 100% Pillaré el tier list maker Los renders de los personajes Y haré yo la tier list Y nada, pues eso Los Abilimons son bastante más raros Son un recurso bastante, pero bastante Poco común Así que Tenéis que tener cuidado a la hora de gastarlos ¿Cómo se da? Muy fácil Si vais avance Le dais al personaje Crecimiento Avance Habilidades Y aquí os dejará Dar lo de comer Y ya directamente os subirá Una habilidad aleatoria No se puede elegir Es aleatoria Tai chi al 3 Perfecto Hacer un poco de tai chi Que no viene mal aquí para la salud Hacer unos tai chis Unos puñetazos entre colegas Ahí lo tenemos Y de 4 estrellas Pues yo que sé Podría subir No sé ¿A quién podría subir de 4 estrellas? Esta está muy bien No sé qué hace Las habilidades Qué hacen de mejora A ver Daño aumento a 95 Daño aumento a 100 Retrohación recibe un turno Un turno Daño aumento a 110 Mejora ascensión 3 Vale Pues bueno Podemos probar A ver Mira le damos aquí a esto Le damos aquí a habilidades Y le damos Uno de 4 estrellas Allá va Porque el otro tenemos subido Así que está La verdad que me interesa bastante Está muy bien este personaje Ahí está Suba el 2 Perfecto Pues mira nos ha subido el 2 La habilidad que queríamos De 3 estrellas Pues no sé Podría subir a Drew Realmente es que tampoco Me llama mucho Pero podría subir a Drew Sí Podría subir a Drew No tengo así Ninguna de 3 estrellas Que digas tú Wow Porque es que A champú ya lo tengo Tengo maxeada Así que igual Igual subo a Drew Que no está mal No está mal Drew Podemos subir a Drew En caso de que no tengáis A Xander Os podría ser útil Os podría ser utilidad Vamos a subir a Drew Para que lo veáis Le damos aquí habilidades Le damos aquí Los habilimons Y este es un DPS Bastante bueno Es un DPS bastante bueno Sobre todo si no tenéis a Xander Pega Pega bien Pega muy bien Realmente Bueno me han subido He tenido mala suerte Porque me ha subido La Me ha subido esto Antes que esta Pero bueno No pasa nada Ya está ahí Aumenta un montón el daño Como veis Se ha aumentado un montón el daño Y ahí está Tenemos A Drew A full 5-5-5-5 Esto es el máximo Esto se parece muchísimo A Sinseya Waining El Sinseya Waining Era exactamente lo mismo Ya veis que Realmente Maxear a Drew Es super easy O sea es que Drew Nos dan a patadas Drew Sabes O sea es una auténtica Locura La de Drew Que dan Sabes Es una auténtica locura Ya está Drew maxeado Ahí estamos 24% más de ataque Y ya veis Me falta subirlo a 6 estrellas Si quisiese Pero bueno vamos Que ya veis que está Con todos los dupes Con todas las habilidades subidas Es un personaje Un DPS bastante fácil De maxear Ya que es de 3 estrellas Por lo tanto Los 3 estrellas Los podéis maxear Fácilmente con esto Los abelimons Yo os digo Principalmente Os tocarán de 3 estrellas Farmeando Luego los demás Son más complicados de conseguir Igualmente se pueden conseguir Así que bueno en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejéis un fuerte like Que te suscribes Si no estás Cualquier duda o lo que sea Me lo podéis dejar en los comentarios Incluso bueno Pues compartid el vídeo con tus amigos Si tienen cualquier duda Dislike Ya sabéis que este es vuestro canal Os iré trayendo Todas las cosillas que pueda Y nada Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós